Buenos días a todos los empleados de Ibedrola que están hoy en el Digital Summit, el 6 de octubre. Espero que os vaya bien y la jornada os parece muy interesante. Efectivamente, la misión de Twitter es de servir la conversación pública. ¿Qué significa esto? Twitter es la plataforma para dar voz a todas las personas. Es un sitio que permite que gente que se conocen y no conocen intercambien opiniones, pueden debatir, pueden conversar. Nuestro objetivo es expandir y amplificar las conversaciones entre personas. ¿Y por qué? Si hay más conocimientos o una conversación, hay más debate, tenemos progreso. Y con progreso también tenemos mejoras. ¿Y lo que pasa en Twitter se queda en Twitter? Pues justamente no. Y es la magia de Twitter. Twitter es la única plataforma que es 100% público. Y lo que vemos todos los días es que transciende todos los medios, todas las líneas editoriales y de verdad entra en la conversación de todos los días en nuestra sociedad. Y eso es lo que nosotros llamamos la magia de Twitter. No es como digas. Lo que pasa en Twitter podemos asegurar que no se queda en Twitter. Curiosamente, para que lo sepáis, el hashtag nació en Twitter. ¿Y por qué? Pues la realidad fue una idea de un usuario que dijo, el hashtag está ahí para unir toda la conversación sobre una misma temática. Lo que nosotros decimos, ¿no? Somos la plataforma de la conversación pública. Es como en los tiempos ancianos, antiguos, cuando la gente se reunían al lado del fuego del hogar para intercambiar historias. Eso es lo que nosotros queremos hoy en día. Y el hashtag juega este papel de unir todas las conversaciones y actuar como un paraguas para poder agregar todos los comentarios, tweets sobre una misma temática. Absolutamente clave. ¿Con qué está comprometido Twitter como empresa? Para Twitter, un objetivo principal es conseguir una realidad más sostenible y equitativa a nivel global como a nivel local. En este sentido, trabajamos con académicos, con instituciones públicos, con investigadores, para intentar de mejor comprender la realidad de hoy en día a través de el análisis de datos de la conversación público. Y, como no, mirando las oportunidades que la digitalización nos puede ofrecer. Podemos decir que hay cuatro líneas de trabajo, ¿no? En lo cual estamos comprometidos. Uno, la alfabetización mediática, trabajando aquí en España con pantallas amigas, por ejemplo. Dos, intentando de apoyar y los colectivas más vulnerables y asegurando que estas colectivas y todos los usuarios pueden conseguir y tener acceso a información veraz. Acceso a información veraz. Muy importante. El tercero es apoyando a movimientos sociales de todos los tipos que hemos visto en la plataforma, sea un March for Our Lives, un 8M, un Me Too, o quizás temas como deporte femenino, que sabemos que apoyáis muchísimo. Y el cuarto es fomentar iniciativas para reflexionar sobre la sostenibilidad, como pueden ser el hashtag leaders for good o reconecta. Como último, también tenemos la misión de ser la empresa más diverso al mundo. Por lo cual, hay mucho enfoque en los empleados y estar seguro que representamos a todas las colectivas que representamos a nivel mundial y asegurar que todo el mundo tiene igualdad de oportunidades dentro de Twitter. Esto de ahora, yo diré, es el compromiso número uno en este momento. Muchas gracias. Que disfrutáis del día. ¡Hasta luego!